Amigos, esta mañana el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, presentó cifras sobre la situación económica del país tras un análisis realizado por el Banco Central en medio del complejo panorama provocado por la pandemia. En rueda de prensa, el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, y la gerenta del Banco Central, Verónica Artola, confirmaron que la proyección de decrecimiento de la economía en el país en 2020 fue menor a la que habían estimado. Todos hablaban de un 11% producto de la pandemia. Sin embargo... Finalmente fue del 7.8% y esto sin duda alguna es una tasa absolutamente, yo diría, mucho más compatible con el esfuerzo que se ha venido desplegando y por lo tanto es mucho más favorable. Mauricio Pozo dice que esto se debe a la ayuda que Ecuador recibió de organismos multilaterales. Se suma a una cifra récord de remesas que enviaron los migrantes y que también ayudó a sostener la economía. En el año 2020, 3.338 millones de dólares. Este proceso de recuperación de remesas que obviamente ayuda, esto es, más o menos del 10% de los depósitos bancarios, es decir, no es una cifra marginal, es una cifra importante. Y obviamente todo el esfuerzo desplegado en materia de salud, salud ha sido la prioridad del programa económico el año pasado y sigue siendo para este año. Y obviamente los bonos de compensación, de apoyo a los sectores desempleados, el bono de 200 dólares que se está entregando en estas fechas, entre otros, también para ayudar a mitigar el impacto de la crisis. Con este 7.8% Ecuador decreció menos que Argentina y Perú en la región, y menos que España e Italia en el mundo. Las autoridades dicen que el gobierno tendrá que seguir tomando decisiones. Una de ellas apuntó a estructurar y enviar el proyecto de ley de defensa de la dolarización a la Asamblea. Necesitamos recuperar los recursos que fueron en su momento invertidos por parte del Banco Central del Ministerio de Economía y Finanzas. Todavía existe una deuda del Ministerio de Finanzas, de Banca Pública, tenemos acciones de Banca Pública en el balance del Banco Central, y definitivamente esta ley nos va a ayudar a recomponer ese balance. En cuanto al proceso de monetización de activos, el Ministro de Finanzas anunció que han identificado algunos proyectos que podrían ser parte de la propuesta. Sin embargo, no aseguró si eso podrá o no concretarse en este gobierno. Cristian Hidalgo, TC Televisión.